Andrés Forero, congresista por el Centro Democrático. Doctor Forero, como siempre, un placer tenerlo en Mañana Express. Buenos días. Genel, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia. Como siempre, muy contento de estar en estos micrófonos. Bueno, ¿cómo el panorama? ¿Se hunde o no se hunde la reforma a la salud? Pues Genel, realmente, en teoría ya está hundida, porque pues lo estaban diciendo ustedes en ese reportaje muy claramente. Hoy por hoy hay 14 congresistas en la Comisión Séptima del Senado, ocho firmaron la ponencia de archivo y adicionalmente otra congresista dijo que la votaría una vez que sea compuesta a consideración de la Comisión. Es decir, nueve congresistas de 14, la mayoría es bastante abultada. Sin embargo, pues el gobierno ya se le iba a decir que va a buscar todos los mecanismos para tratar de evitar que eso suceda. Por eso hay que estar muy pendientes de qué vaya a pasar. Yo espero que los senadores no se vayan a dejar doblegar y no se vayan a dejar presionar por parte del Gobierno Nacional y por parte del presidente que ayer mandaba un mensaje a mi juicio completamente injustificado, diciendo que si no se aprobaba, pues en cierta manera se iba a materializar la crisis explícita que nos había anunciado la exministra Carolina Corcho. Hay que recordarle al país que nuestro sistema, con todos los problemas que tiene, logró resistir una pandemia y lamentablemente hoy está al borde del colapso por cuenta de casi dos años del gobierno de Gustavo Petro. Sí, ya vamos a hablar sobre esos puntos que usted precisamente ha tocado, uno de ellos la puerta entonces que abre el pacto histórico para una ponencia pues que sea consensuada. Lo invito a que escuchemos lo que dijo el congresista Alfredo Mondragón del pacto histórico. Esto dijo. Así que no nos dejemos engañar, ni llegar a conclusiones de retirar la reforma, ni a derrotismos. El pueblo colombiano debe saber que hay que esperar la sesión formal del Senado de la República para saber cuál es el destino. Lo que invito es al Gobierno Nacional y a mis colegas del Senado a que sigan haciendo su esfuerzo de deliberación, de concertación. ¿Es tarde o no es tarde para una concertación? Estas puertas que hablen al diálogo desde muchos sectores dicen pues ya, ya es algo tardío. ¿Usted cómo lo ve? Yo también creo que es algo tardío, Jenny. Han perdido prácticamente un año y medio donde ha primado el sectarismo y la intransigencia por parte del Gobierno Nacional y la bancada de gobierno. Hay que recordar que hace una semana precisamente los tres integrantes de la Comisión Séptima del Senado del Partido Histórico y uno del Partido Comunes fueron los que erradicaron ese texto de ponencia que fue el que terminó desatando pues esta migración masiva a la ponencia de archivo. Yo creo que le quedaría muy mal a los congresistas que ya firmaron esa ponencia de archivo y le quedaría muy mal al Gobierno si eventualmente alguno de ellos decidiera cambiar su voto o decidiera ausentarse de la votación para facilitarle los números al Gobierno Nacional. Yo creo que el Gobierno debería entender que esta es una reforma que no solamente dinamitó su gabinete, sino que dinamitó su coalición de gobierno que no ha logrado tener legitimidad ciudadana y que lo mejor que podría hacer es retirarla y convocar una gran Mesa Nacional de Salud para que entre todos, sin los sesgos políticos del Gobierno, podamos encontrar las soluciones al sistema, a los problemas que enfrenta el sistema de salud actualmente. Porque hay que decir que nuestro sistema no es perfecto, eso lo reconocemos todos, pero lamentablemente el remedio que plantea el Gobierno es peor que la enfermedad. No resuelve los problemas, los agrava y crea otros nuevos. Ahora, con respecto a lo que usted dice, representante Forero, pues el Gobierno, ayer el propio presidente Petro, cuando se estaba viendo el panorama difícil para la reforma a la salud, dijo que el Gobierno no planea retirar esta reforma a la salud. Esto dijo el presidente. No, para nada vamos a retirarla. Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas. Y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. Así que el Gobierno entra a actuar. El Gobierno entra a actuar. ¿Usted cómo interpreta esa frase del presidente Gustavo Petro? ¿Quizá reforma o algunas partes de la reforma vía decreto? Pues no, ya de hecho han tratado de implementar algunas cosas en el marco legal vigente. De hecho, nos dieron la razón a quienes decíamos que, por ejemplo, para fortalecer la atención primaria en salud, la promoción y prevención, el Gobierno no necesitaba una nueva ley, sino garantizar recursos adicionales que no implicaran desfinanciar el sistema de aseguramiento y las atenciones en salud para, por ejemplo, financiar esas atenciones, esos equipos extramurales de los que habla el Gobierno. Yo lo siento más que nada con que el Gobierno quiere intervenir otras EPS como Swan Sin Sanitas o como Sura, etcétera, etcétera. A pesar de que hoy ya ha intervenido cuatro EPS, hizo una toma agresiva de la nueva EPS y hoy prácticamente tienen su poder EPS que manejan la salud de cerca de 20 millones de afiliados en Colombia. Y la verdad es que los resultados que esas EPS se están dando no son buenos. Entonces, no sé el presidente qué está planteando cuando ya tiene una posibilidad grande de mostrar las bondades de su modelo y, por el contrario, lo que vemos como mostró ayer en una moción de censura contra el ministro de Salud es que en el caso de Sabia Salud, por ejemplo, en el caso de Antioquia, los indicadores se han deteriorado. Entonces, eso es lo que siento que el presidente va a tratar de hacer y es propiciar esa crisis explícita de la que había la exministra Carolina Corcho para ambientar esta reforma y eso me parece un despropósito y un atentado contra los colombianos. Rápidamente, 754, representante Forero, hablemos precisamente de ese tema que usted toca, el debate de moción de censura. Ayer, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, pero también el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y usted hizo unas graves denuncias sobre costos, plata que se fue para las marchas. ¿Cómo fue la historia? ¿A cuánto asciende esta plata? Y un ejemplito rápido de lo que se gastó el ministro de Salud. Así es. Es que la verdad, uno ve que el ministro quiere tener más manejo de todos los recursos del sistema de salud y que ni siquiera es capaz de controlar lo que pasa con un contrato interadministrativo que suscribió el ministerio con RTBC. Se gastaron cerca de 70 millones de pesos, Jenner, para la marcha el 27 de septiembre. Un carro vaya por un día 10 millones de pesos. 10 gorras. En total, 2 millones 800 mil pesos. Es decir, una gorra a 280 mil pesos. Eso es impresentable. 30 millones de pesos en una batucada y 22 millones de pesos para producir un video. Y adicionalmente, en una reforma que es objeto de debate democrático legítimo en el país, el gobierno decide gastarse 540 millones de pesos para ambientar eso en cuñas radiales y en cuñas televisivas. Eso no tiene presentación. Y una última cosa. Hay ruido a propósito de ese contrato en el propio ministerio, que no lo ha sabido liquidar, porque salió la persona que estaba supervisando lo que es el señor Juan Pablo Morris, hermano de Holman Morris, y él era el supervisor de un contrato con la empresa, en este caso RTBC, en la que trabaja el hermano. Eso no tiene ninguna presentación y hay ruido de posible corrupción. Bueno, pues ahí están entonces las denuncias en este debate de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Representante Andrés Forero, por el Centro Democrático, gracias por estar en Mañana Express. Y estamos entonces pendientes de la votación en Comisión Séptima. A ver qué pasa con la reforma a la salud. Un feliz día. Así es. No podemos bajar la guardia. Jenner, muchas gracias. Un saludo para todos. Muy bien. Siete de la mañana, 55 minutos. Les dije que estas noticias express tenían un desarrollo importante.